En el lenguaje traba cada pasión de mi vida No sé cómo es que pasa mi alma sencilla Me da un no sé que en todo el mundo Ay, niño, mi monstruo Me recarga mi batería cuando te veo Y de eso no tengo acudientes de Romeo Ay, señor, mi la cara de alfabeto Y de eso no va a haber sopía Ay, 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 ay Y de eso no tengo acudientes de tía En el lenguaje traba cada pasión de mi vida No será impotente de mi vida Me recarga mi amor Ay, señor, mi querido Te, 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 te quiero Amor, te quiero Gritar con tu nuevo amor cuando te veo No, 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 señor No, 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 no Y se me olvida hasta el alfabeto Mi piel y mi princesa son las ganas de un día Y me voy a ir una doña, otra me cae en el día En el cielo te permitió lo muerto de ley, por el evento Me dijo, me encontré, me enamorado Si te entiendo, te, 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 te quiero amor Te quiero, me invito, te amo, te amo Cuando te veo, cuando me no sé lo que me está pasando Yo lo sé que para ti yo estoy guardando mi amor Mi amor Te quiero, te, 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 te Me acuerdo, me en el medio, lo que te gastamos de Te quiero, me siento, me siento, me siento, me siento, me siento, me siento, todo mi tesoro Ay, cuando te vamos, si es el avión, contigo voy a bajar, no hay sufrida Y lo tanto yo te canto, no me despila, que una la tierra no reconsiga Ay, cuando fuera y tu beso, te pido, me da, te cuesta, no, no sé qué Te quiero, te, 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 te quiero, te quiero Y tal cuando me vas junto a todos, te veo No, no, no sé lo que me está pasando, yo no sé qué para ti me estoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!